Normalizar la situación de las mujeres más tectomizadas es el objetivo del desfile que se ha celebrado en el Teatro Cervantes de Almería. Mujeres valientes y luchadoras que dan ejemplos sobre la pasarela y que nos dicen que del cáncer se sale. El mensaje es mucho por vivir y lo lanza la Asociación Española contra el Cáncer de Almería. Se prueba con un desfile en el que las modelos son mujeres más tectomizadas. Yo me revisé en casa, he notado un bultito, acudí al médico de cabecera y seguidamente él me remitió a Torrecárdenas, allí me estuvieron valorando. Y bueno, en verdad pues era un cáncer, pero que como lo hemos detectado a tiempo, pues ahora mismo ya ha pasado la quimio, ahora me voy a operar y la verdad que estoy muy contenta. Que me debía de haber hecho revisiones en su debido tiempo y me salté una. Y esa pues, cuando ya fui al doctor, pues ya intervino, pero gracias a Dios todo va muy bien. Se quiere incidir en la prevención y la necesidad de que se realicen revisiones periódicas para detectar posibles tumores y así combatirlo más eficazmente. Dar testimonio a través de las personas que van a realizar el desfile de que el cáncer de mama se cura en un porcentaje altísimo y para ello es imprescindible o muy necesario la detección precoz del mismo y el tratamiento inmediato una vez que se sabe que existe el tumor. Del cáncer se sale. Se sale, sí. Del cáncer se sale. El desfile se ha desarrollado en el Teatro Cervantes. Las modelos, todas mujeres más textomizadas, lucen en el desfile lencería, ropa de baño, pañuelos y pelucas. Enseguida veremos cómo estaban hoy algunas playas de Andalucía. Cultura desde las azoteas es lo que también vamos a ver y conocer en unos momentos. ¡Gracias!